El que manifiestan un rotundo rechazo al porcentaje de incremento salarial propuesto y aplicado por gobierno del Estado a partir de marzo, es que aplicando el 390 TER de la Ley Federal de Trabajo, como un ejercicio democrático y de participación directa de los trabajadores, que nos obliga ya a la reforma laboral, a efectos de que los sindicatos, las dirigencias, las cúpulas, pues no entreguemos la negociación salarial a convenios que afecten o lesionen el poder adjetivo del trabajador. Quiero contextualizar esta parte porque es muy importante y significativo para toda la clase trabajadora del país. No es la burocracia, no es el magisterio, ni empleos federales o municipales o públicos, no todos, el privado particularmente, se enfrentaba en este país con negociaciones que laceraban su economía familiar, toda vez que siempre, muchas de ellas, fue muy por debajo de la inflación, muy por debajo de la necesidad del trabajador y por eso este país tiene un rezago histórico en salarios, para todos, para todos, en general. Y esto, esta reforma contribuye a que poco a poco, gradualmente, toda la clase trabajadora del país alcance niveles de bienestar y logre la aspiración legítima y el derecho constitucional que tiene de un salario digno, como nuestra vez en el artículo 123 constitucional. Y tan es así que el gobierno de México, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado incrementos sustanciales al salario mínimo, pero eso no es suficiente, tiene que irse a la negociación colectiva y por eso está esta reforma, y por eso está este documento. Y hoy estamos, el gobierno y el sindicato, acatando la voluntad soberana de la mayoría de trabajadores y hemos iniciado, nuevamente hemos reaperturado y así lo ha aceptado la gobernadora el día 9 de abril, en su despacho de casa de gobierno, ha aceptado y ha reconocido volver a iniciar negociaciones con una apertura de diálogo y con análisis financiero, legal, social y de justicia elemental para la clase trabajadora. Y esta revisión es integral, no es solamente el porcentaje del salario, tiene que ver también con prestaciones, que se cuestionaba si se tenía derecho o no, todas tienen un sustento, por ejemplo, productividad, tienes que acreditar la productividad para que tengan la prestación, no es para todos los trabajadores. Es decir, tenemos bonos y prestaciones que están vinculadas a la eficiencia y al desempeño. Pero también tenemos un rezago en prestaciones del periodo de impago y un ofrecimiento que siempre hemos reconocido y agradecido del presidente de la República para apoyar al gobierno de Colima en el rescate financiero que incluya el pago de prestaciones que se les adeudan a los trabajadores del gobierno del Estado, toda vez que ya se logró pagar las prestaciones al magisterio estatal, también que se debían del periodo de impago. Entonces nosotros nos adeudan 75 millones a los 3.351 agremiados, no al sindicato, a las y los trabajadores. En promedio les adeudan 22 mil pesos de esos tres meses y medio de prestaciones extraordinarias a las que ya cumplieron y tienen derecho. También se está viendo y profundizando el tema del IPECOL. ¿Cómo el actual gobierno hará frente? Después del quebranto financiero que sufrió el gobierno del Estado por una mala administración, la anterior que encabezó Nacho Peralta, bueno, ¿cómo va este gobierno a enfrentar el reto de darle viabilidad financiera al sistema pensionario y ponerse al corriente? Primero, en lo que le corresponde a esta administración. Y enseguida también reconocimiento de adeudo y programación periódica de pago del adeudo anterior, que es de 1.100 millones de pesos. Martín, estamos cerca del primero de mayo. ¿Quiere si ya se tenga buenas noticias para los trabajadores en el tema del incremento salarial? Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Estamos, el día de ayer ya reiniciamos, incluso reunión de trabajo. Hoy presentaremos un oficio de propuesta con argumentos técnicos, legales y financieros para el tema del porcentaje de incremento salarial, para el tema del pago de prestaciones que se adeudan y para el tema de IPECOL y otros temas que además se están analizando en esta mesa de diálogo con el gobierno del estado. Decirles que hay apertura y que el sindicato ha manifestado igualmente la voluntad de que se analice lo financieramente viable, pero ver cómo sí se logra recuperar la pérdida de poder adjetivo de los trabajadores, que en concreto es un 7.36%. Es decir, si antes nos podían dar dos o tres puntos por encima de la inflación, hoy no hay condiciones. Eso ya está reconocido por las dos partes. No hay condiciones de que se dé más de la inflación. ¿Por qué? Porque viene el gobierno actual arrastrando un quebranto financiero muy fuerte de más de 1.100 millones de pesos solamente de salarios, que ya se pagó la mayoría. Todavía se debe de ese periodo esos 75 millones. Y por lo tanto, aspirar a que te dé más de la inflación si es muy sano, solamente que no hay condiciones. Eso sí lo reconocemos. Ah, pero que el trabajador tenga que ser sacrificado aún más de la pérdida de poder adjetivo, eso es lo que nos manifestaron en la consulta, no estar de acuerdo. Entonces, estaremos buscando cómo el gobierno y el sindicato hacen propuestas del plan de austeridad, de racionalidad del gasto, en qué rubros hay que ahorrar y con ello poder contribuir a la recuperación de la pérdida de poder adjetivo de trabajadores. ¿Quiere decir que el sindicato no va a citar menos del 7.36%? Los trabajadores están en esa posición. ¿Sobre el tema de los adeudos de los 75 millones hay un plan ya? Sí, que es un plan de pagos que se convendría estar. Lo que hace el gobierno es amarrar la negociación a todo. Es decir, vamos a ver incremento, pero vamos a ver adeudos, vamos a ver todo de la bolsa financiera que tenemos para este año. Durante todo el año 2022, ver cómo vamos a programar de acuerdo al flujo, de acuerdo a la ley de ingresos y el comportamiento financiero y además las economías que podamos hacer con el respaldo también de la clase trabajadora, sin sacrificar, obviamente, salario y prestaciones. Sí, buscando cómo el plan de austeridad llegue a todos los rubros y hay áreas y hay gastos que pueden dejarse de realizar y la operación del gobierno es suficiente. Tenemos un dato que ayer compartíamos con su secretario Torrero, que es que en noviembre y diciembre el gobierno no sustituyó los puestos de confianza y el gobierno operó perfectamente, pero entre enero y febrero ha incorporado 900 trabajadores y funcionarios de confianza. Eso no es austeridad, es todo lo contrario. Parecería que tenemos muchos recursos y por qué sacrificar a la base que en cada cambio de gobierno se queda y permanece para darle operatividad y funcionalidad al gobierno estatal. Entonces, esos son grandes temas que se van a poner en la mesa y se van a discutir. Y por lo tanto, no solamente eso, hay muchos otros temas que abordaremos y que estaremos construyendo. Y aquí al primero de mayo, por supuesto, que debemos tener avances. ¿Cuándo tienen las reuniones ustedes? Vamos a tenerlas por semana, todas las semanas. ¿Todas las semanas? Todas las semanas, las que sean necesarias. Ya se ha hablado que el primero de mayo se va a hacer una ceremonia, no va a haber el desfile tradicional. Sí. Aparte de estas demandas, ¿hay otras demandas que como sindicato se le tienen que hacer al papel? Bueno, hay también propuestas de mejora al gobierno. Bueno, me parece que durante la administración anterior se descuidó algunos rubros y la actual administración no va a retomar. Me parece que en el tema de seguridad podemos contribuir todos, incluso la clase trabajadora. Me parece que en el tema de calidad de los servicios, por la vez un caso, subsecretaría de movilidad que haga secretaría. En lugar de mejorar, hemos rezagado el servicio. Ustedes pueden entrar a la página de citas y hay momentos en que ya no hay espacios, ni dentro de 15, ni dentro de un mes. Ya se están dando más de un mes de distancia y está saturado el sistema de citas. Entonces, ¿qué pasa? Se dejó de optimizar los tiempos y se tiene que generar procesos y un programa extraordinario para abatir rezago. Tenemos mucha gente que no renueva licencias. Tenemos muchas motocicletas que no tienen placas de colima por el tiempo que tarda, por lo tortuoso del proceso. Tenemos igual vehículos que se emplacan en Michoacán, en Jalisco o que traen permisos provisionales que incluso son apócrifos. Y hay un 10% de esos vehículos y esa es seguridad. A los colimeses hay que darle seguridad de quién es el propietario de un vehículo. ¿Por qué? Porque es un medio muy útil, pero también instrumento para la delincuencia. Entonces, todos esos temas se están abordando y serán abordados también como un planteamiento del propio sindicato. El sindicato es propositivo, es constructivo, también demandante del respeto a los derechos y conquistas de los trabajadores. ¿Los proyectos que dirían sindicatos, por la función de... ¿Cómo van esos proyectos? ¿Están detenidos? ¿Los han afectado esa situación de gobierno? Mucho, mucho. Lo que le corresponde al sindicato ya lo concluyo. Ya está el fraccionamiento, el desarrollo con ahorro de los trabajadores. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Pues que no contamos con financiamiento para la vivienda. Lo que nos debe de otorgar pensiones antes o IPECOL. Desarrollamos dos fraccionamientos y se generaron los préstamos hipotecarios. Ahora ya tenemos dos nuevos fraccionamientos y no tenemos recursos en IPECOL. Físicos, contables sí, hay 1.200 millones. Suficientes, excesivos para este programa de vivienda, incluyendo a toda la... Por eso es nada más la cuenta de gobierno del Estado, porque las de los municipios son independientes. Entonces, sí nos ha afectado, pero van a salir adelante. Lo que sí les puedo afirmar es que el sindicato ha retomado estos programas y estamos escriturando ya 505 lotes del fraccionamiento 1, Palmas del Camino Real, con un costo muy accesible de 5 mil pesos promedio la escritura, con todos los impuestos, derechos, todo. Un lote de 140 metros que tiene un costo comercial de 240 mil, que les costó 100 mil pesos. O sea, todo eso es lo que hace el sindicato. Entonces, sí, también se hará una demanda el tema de IPECOL para darle viabilidad a los programas de vivienda, que son muy sanos y que en la ley y en la Constitución dice también que la entidad pública y los patrones deberán de facilitar el acceso a la vivienda de los trabajadores. El esparcimiento lo vamos a retomar este año, todos los encuentros, niñas, niños, madres, padres, la familia, la integración familiar, y todo va a ser con recursos del sindicato, que es un ofrecimiento que hace el sindicato para que ya el gobierno no nos otorgue el apoyo económico, que en seis eventos, pues que somos 3 mil 300, que representan aproximadamente 6 millones, eso se va a dar incremento. Es decir, así de claro, o sea, el sindicato va a hacer propuestas de que los eventos los pague el sindicato y que ese recurso se vaya al bolsillo de los trabajadores sin afectar con ellos las finanzas del Estado, porque está conveniendo y es un recurso que está presupuestado, pero que se vaya direccionado a algo que el trabajador le afecta. Lo que más nos duele es que no le alcance hoy para su canasta básica al trabajador. Y eso es en general, la carestía es inmensa en todos, todos ustedes, la residente, todos los que me ven y me escuchan, pasa lo mismo. Lo que sucede es que el sindicato, nuestro sindicato, está buscando cómo sí lograr recuperar esa pérdida por actitud. ¿Han recibido información sobre las denuncias contra los presuntos responsables del quebranto financiero? Sí, fíjate que qué bueno que lo preguntas. Tenemos incluso información de que a este gobierno ya le pidieron la información de nuestra denuncia, los montos de los recursos que se dejaron de tener al sindicato. Va bien, va lento, pero va bien. La justicia tarda, pero al final va a llegar. El sindicato denunció oportunamente esto. Es el único que tiene la denuncia penal clara y están investigando. Y a los titulares de los OPDs, a la secretaria de finanzas, a la directora de egresos, le pidieron la información de los recursos que el sindicato denuncia fueron desviados. Y que eran de los trabajadores, del ahorro, de las cuotas, de los financiamientos internos. O sea, dinero que el sindicato administre, que fueron 70 millones de pesos que no les enteraron, no nos enteraron. Y está denunciado también el tema del quebranto de Ipecón, la falta de pago. Y eso lo denunció el director actual, que estaba en funciones en el mes de julio. Y también se está investigando. No hay otras denuncias. Son las que presentó el sindicato del gobierno y las que presentó el Instituto de Pensiones por Conducto de Legalmente Autorizado, que es el director. ¿Hay confianza en los sitios? Queremos confiar en ellos y queremos que nos demuestren que así se puede, hacer justicia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.